Escribe los aumentativos de las palabras siguientes. No olvides escribir la tilde, el acento. ¡Estupendo! Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. En tu casa. ¡Estupendo! Venga, seguimos. ¿Te tripa? Sí. Acabado de mano. ¿No? En vez de la A. Aquí estás por... Venga, ten acento. Lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Inténtalo de nuevo. Por lo que la... No se habla... Lo que voy a dar... No se Это de nuevo.